Somos cazafantasmas y vamos a cazar los fantasmas que están vivos por el mundo. Ya por título, cazafantasmas, sociedad limitada. Una sociedad sin fantasmas. Escucharemos la colocación de las voces por parte de la directora y deseamos que ustedes se estén divirtiendo como nosotros. Somos cazafantasmas y vamos a cazar los fantasmas. Con esta aspiradora siempre caso de noche, que uso al día siguiente para limpiar el coche. La gorra esta que llevo no me sirve de nada, pero con esta cara me queda que te cagas. Y llegamos esta noche a una fiesta encantada, y ya estoy preparada pa' cazar los fantasmas. Pasasmas por ahí, Rajoy es un fantasma, tanto mierda promete tú dime para qué más jodida está España. Y por aquí, Paulino otro fantasma, siempre tira para allá que solo Tenerife, no en toda Canaria. Para tu casar un fantasma debes de tener en cuenta lo que se debe de hacer. Y es que debe de ser muy valiente, no como la directora que huye cuando los ve. Tenerife, tienes que coger la manguera para que se meta entero dentro del aspirador. Y si está bueno el fantasma, deja que se meta adentro, pero hasta dentro del sol. Y aunque la gente me diga que por ahí no hay fantasmas, que eso es toda una mentira que algún día se inventó. Desde un día al gimnasio, a que yo voy todos los días, y ya verás que fantasmas, ahí hay un mollo. Ahora te cuento mi historia que ya comienza la acción. ¡Oh! ¡Oh! Ayer otro día vi unos fantasmas alineados. En finales de la verdad que estaban bien ordenados. Iban disfrazados, iban cantando unas canciones. Eran los fantasmas de esa murga de los vapores. Pa-pa-ra-pa-ra-pa, pa-ra-pa-ra-pa, pa-ra-pa-ra-pa. Aquí en Las Palmas también hay muchas murgas fantasmas. Que son las mejores y pa' cantar todos les aclaman. Van a la final y a las otras murgas no nos valoran. Que les quede claro, el carnaval lo hacemos todas. Que les quede claro, el carnaval lo hacemos todas. ¡Ah! 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 Los peor son los fantasmas del pasado. Los momentos malos que hemos pasado. Se marcharon de la noche a la mañana. Hoy han muerto por la fuerza renovada. La pobreza y el miedo de la gente. Que se palpa día a día en el ambiente. Donde sacan nuestras fobias y temores. Los políticos se tocan los comones. Los parados con su confusión. De no saber si sí o si no. Van a encontrar algún trabajo. Los desahucios sacan lo peor. Llevándote a la sensación. De mandarlo todo al carajo. Estudiantes hoy están desmotivados. Que no saben si estudiar vale pa' algo. Estudiando se han pegado mucho tiempo. Para que los empresarios pasen de ellos. Para colmo una huelga se proponen. Va a buscar a todos estos soluciones. Y la gente no se une a la causa. Pues se burlan y se quedan en su casa. ¡Ah! Usamos un clase. Para así escuchar. Muchas psicofonías que se escuchan dentro de nuestro hospital. De los que ya no están. Ya no están. Que no han podido más. Y si no estás pendiente a lo que te cuentas. Podrás escuchar. Por culpa de unos récordes. Coño de la sanidad. Quedan sin opciones pa' poder curar. La lista les espera cada vez más. Y ahora una planta de cardiología nos quieren quitar. Y eso se escucha todos los días. Y no hay ninguna psicofonía. Quien no tiene recursos no puede esperar. Son asesinados. Por la sanidad. Pa' 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 pa'. Recuerdo a las personas que en la calle esperan por culpa de un fantasma que su casa arrebató. Espera, le devuelvan sus viviendas. Espera, le devuelvan a que te he hecho y su ilusión. Porque esto no se puede consentir. Incluso hubo gente que llegó a morir, morir. Un día al despertar, la policía les echaba sin piedad. Los desahuciados se quedaban sin sobrar. Sin esa casa que ya no pueden pagar. Toda su vida hipotecada. Basta más que exterminar. Que le devuelvan su hogar. Esos banqueros caras duras. Basta ya. Basta ya de tanto que de hoy de limpiar tantos fantasmas. Basta ya de tanta queja para que luego no hagan nada. Ya está bien de ser cobarde y ya está bien de payasada. Porque hoy me quiero escapar de la cruda realidad. Porque yo quiero acabar siendo optimista. Sacarte una sonrisa por carnaval. Ya tú ves que para eso están las murgas. Para olvidar las penas y disfrutar. Porque te veo ahí sentado y entiendo que vale la pena ensayar una y otra vez. Quiero romper mi voz. Soy solo por ti. Con solo hacerte reír. Ese es mi premio a conseguir. Y que disfrutes con las burgas del carnaval. Si eres de una u otra. Eso a mí me da igual. Porque las rayas de no tienen vivas. Y la razón de aquí está. El bien me encanta el carnaval. Para, 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 pa, 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 pa. Para, 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 pa, 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 pa. Casa, pan, cama, se despide, se va. Y la razón de aquí está. Vivir de nuevo otro carnaval. Carnaval. La segunda interpretación de las Nayades, esta murga desde Carrizal, le quedan cuatro minutos para ofrecernos la despedida. El tema con el que todas las murgas dicen adiós al tiempo del que disponen sobre el escenario. Vemos que el público se está divirtiendo. Bueno, ya nos despedimos. Antes de nada, mandar un saludito al abuelo de una componente que ha estado malito, pero que ya está bien, se llama Francisco. Bueno, este ha sido nuestro repertorio. Desearle suerte a todas las murgas y mucha suerte a los legañosos que ya están ahí atrás y ya vienen. Y un besito muy grande y un aplauso muy fuerte a los legañositos también, que están por aquí. Pues ya nos despedimos, vamos con nuestra salida. Feliz carnaval a todos. Gracias. Ahí va la despedida de las Leganayayades. Tres minutos por delante, la directora da las voces. Se ha acabado el momento. Se ha acabado el momento. Me voy despidiendo, el tiempo me lo robo. Solo queda decir a mi afición. Que eso no queda aquí, lucharé hasta el fin. Ha intentado hacerte yo reír. Y también que critiques junto a mí. Y termino cantando yo riendo. Diciendo que sin ti no hay esfuerzo. Para darte todo aquí sin miedo. Marchando de este día tan bello. Leganayades aquí un año más. Leganayades aquí en Canadá. ¡Gracias!